Hola amigos, hoy día estamos lunes y estamos yendo... Estoy recogiendo aquí un celular de la mamá de la esposa de mi hermano porque estamos yendo con ella, con la abuelita de mi sobrinita y con mi hermana, con Malé, estamos yendo a ponerle la vacuna a la bebé majita así que vamos a ir para allá, pero como se olvidaron del celular estoy corriendo al toque para recoger el celular de la cenito y ahorita nos vamos a ir todos a ponerle su vacunita a Majo así que ya les enseño cuando esté allá en la clínica para que puedan ver a mi sobrina que es una belleza, de verdad la belleza de la vida, se parece a su tía mía ¡Mmm! 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 y estamos aquí con Majito, bebé y mire está Lloronicita Majo, dice mire está sacando el dedo medio ¡Jerón a todos! ¡Jerón a todos! ¡Jerón a todos! ¡Jerón a todos el internet! pero amigos hemos venido acá con Malé a recoger un lente porque hemos comprado un lente para la cámara bueno, yo he comprado un lente para la cámara y esto nos vamos a encontrar acá con el padre que nos lo va a vender Así que, sí, hemos llegado temprano ¿Qué quieres, la canta? Hemos llegado temprano Y estamos haciendo ahora, nomás un ratito Porque tenemos que esperar Hasta que venga una media hora, más o menos Valencia ha comprado un jugo De... ¿De qué cosa es? De papaya, ¿no? Un jugo de papaya Y le vino en este... De botella de vidrio, güey Damn, girl Es fancy Hola, amigos, ¿se acuerdan que les dije Que no iba a venir nunca más a la universidad? Pues era mentira, porque mi mamá Todavía tiene que corregir sus exámenes Nos ha invocado a mí y a Malé ¿No, Malé? Tenemos que regresar, Malé está Y hoy ya fui a la dentista Y así van a quedar mis dientes Les dije que me los haga un poco vampiros Así que, sí, pero todavía no son mis dientes finales Todavía en... No sé cuánto... En una semana, más o menos Me van a poner ya los dientes finales, finales Así que, sí, me están doliendo un poco todavía Y... ¿Están cogiendo ya? A ver... A ver, mamá Aquí corrigiendo con mi madre A ver, pasando todos los años Pasando... Sí, 18 para todos Sí, es martes Si me olvidé de decir Hoy día es martes Y ya terminamos de corregir todos los exámenes Por fin Y estamos acá en Tonis Porque nos vamos a comprar un... Cappuccino ¿Qué pasa, Malé? ¿Quieres salir en el vlog? Ah, y les quiero enseñar... Malé, quiero enseñarles mi polo A ver Ay, sí, ¿no? Solo por eso me lo utilizo Este es el polo Como quedó Le eché... Le hice huecos Y le eché... Vamos a abrir un poquito más ¡Ah! Le hice huecos Y le... ¿Cómo se pasa? Y le puse... Le eché lejía y lo corté Parece un tiburón esto Eh... Como sea, parece un tiburón en llamas Pero sí, me encanta Y también le puse a las mangas Cuando le eché lejía Solamente le eché lejía Nada más No es muy difícil Pero sí les quiero enseñar Cómo corto los polos Porque sí es una técnica distinta Hola, amigos ¿Cómo están? Hoy día estamos... Hoy día es miércoles Y me estoy yendo... Ahorita Primero me estoy yendo A comprar un jugo Porque hoy día lo que voy a hacer Va a ser... Me voy a hacer mi laseado El laseado americano Que me hago todos los años Siempre me lo hago en San Isidro Les voy a dejar... Les voy a decir Dónde me lo voy a hacer Y todo para que Si ustedes también Se lo quieren hacer Lo hagan Y ese laseado dura Exactamente como unas Tres o cuatro horas Así que sé que Me voy a morir de hambre Me voy a morir de sed Y estoy yendo a comprarme Un jugo antes Eh... Es lo más aburrido del mundo Así que... Estoy guiando mi libro Y... Sí, la verdad Me he puesto la misma ropa de ayer Así que no me jujen Porque la verdad es que Mi polo estaba perfectamente limpio Mi tina estaba perfectamente limpio Así que les dije Para qué me voy a cambiar Si es que... Para qué No necesito cambiarme Así que me voy a comprar el jugo ahorita Antes de irme Tengo como que 10 minutos todavía Y sí Flojera Y era inmensa De ir a hacerme laseado Pero... O sea, lo que tienes que hacer Si es que no tienes pelo lacio Y... Obviamente a mí siempre me cobran Como un millón de dólares más Porque mi pelo es exageradamente largo Así que... Ya les cuento todo Cuando esté por allá Bueno amigos Ya terminé Por fin con el laseado Y sí Como pueden ver Mi pelo está Bueno, bastante Hipermegaláceo Siempre se pone así Yo siempre digo que me pongo O sea, me queda el pelo Como la mía de toro Hasta que me lo pueda lavar Porque... Tengo que pasar 3 días todavía Desde que me hago laseado Para poder recién Lavarme el pelo Porque así es la vida De los laseados El lugar donde me lo hago Se llama Elegance Vamos a esperar Que se enfoque Elegance Nail and Hair Salon Está en saniciero Y está como 100 soles laseado Es súper barato Y me lo hago ahí Todos los años Ahora, está 100 soles Y es que tu cabello Es del tamaño normal Pero mi cabello No es del tamaño normal Mi cabello es exageradamente largo Así que siempre me compran A mí 100 soles más Ahorita está como que 100 soles en oferta Me parece No sé Pero siempre están en oferta Así que pueden llamar Y sacar su cita Si es que quieren hacerlo Yo me hago laseado japonés No, yo me hago laseado americano Que es igual al japonés Pero maltrato un poquito menos Y sí Un montón de gente Quiere saber como que Quería saber esas cosas Sobre los laseados Me hago todos los años De laseado Maltrata el cabello Sí me trata el cabello Obviamente como todos los laseados Que duran Los laseados Como el brasilero Por ejemplo Ese no te dura Ni un mes creo Y no te maltrata el pelo Si no más bien Recondicionamiento Y cosas así Así que Se van a hacer un laseado Los que duran Son el japonés Y el americano Y el americano Es mejor que el japonés Y está igual Así que Háganse el americano Y sí Como pueden ver Así está mi pelo Siempre me hago laseado Una vez al año Me lo hago en diciembre Y no me lo vuelvo a hacer Hasta el siguiente diciembre Así que Por eso que a veces En diciembre Mi pelo ya está todo raro Porque ya no está laseado Hasta que me lo tengo Que volver a hacer Así que Sí Estoy emocionada Porque Han sido cuatro horas En las que he Perdido Mi Bueno En realidad Ni siquiera las sentí Porque he estado leyendo Así que Sí Pero ya me acostumbré Como que Siempre a tener que Hacerme esto Todos los años Pero Sí Ah Y si es que Si lo quieren hacer No puede Su cabello No puede ser Ni No puede tener Ningún tipo de tinte Ni puede tener Me parece que De coloración Así que Mi cabello es natural Y siempre 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 Me preguntan Como que Estoy una hora Diciéndome ¿Tu cabello es así? ¿Ese color natural natural natural? ¿O te has pintado? ¿Te has pintado? ¿No? ¿Te has pintado yo? Girl no me has pintado Girl no Porque mi cabello En realidad es un color Bien extraño Es como que Es castaño Pero Por algunas partes Tiene como Medias mechas rojizas Y cosas así Y Porque yo cuando era más chiquita Era pelirroja Y luego ya crecí Y mi pelo se puso Un castaño Rojizo Así que Por eso que mi pelo Parece como que tuviera Porque por algunos lados Es más claro Por algunos lados Es más oscuro Como pueden ver Entonces Parece que si me lo hubiera pintado Y siempre las O sea nunca me creen Que no me lo he pintado Hasta que le tengo que Jurar por mi madre Por Dios Por la patria Que no No me lo he Esto pintado Pero sí Ahorita está viniendo Renzo Porque ya me voy con Renzo Vamos a ir a ver a la chica Al tren Estoy emocionada Porque La peli El libro me ha gustado un montón Y he escuchado cosas buenas De la película Pero de gente que no ha leído el libro Así que vamos a ver que tal Yo nunca soy como que Muy crítica Con respecto a las Películas de los libros Así que Me va a gustar Emily Blunt es la actriz principal Que no sé cómo Porque en el libro Se supone que Emily O sea que la protagonista Es esto Como que No es muy simpática Y han escogido para mí A una de las actrices Más guapas del mundo Que es Emily Blunt Y no sé cómo va a ser Como para no parecer tan simpática Porque bueno Es uno de sus problemas Y bla bla Pero bueno La magia del cine Si la magia del cine Pudo hacer que Charlize Theron Se viera fea en Monster Pueden hacer que Emily Blunt No se vea tan simpática Así que Eso es lo que vamos a hacer amigos Vamos para El cine Bueno amigos Acabamos de salir del cine Con Renzo Y ¿Qué tal te pareció la película? Ay, ay, ay Qué monstruo La más monstruo Me confundí Por primera vez En Ocho años de relación Que vamos al cine Con Renzo Con Renzo Me confundí De hora O sea La película decía A las 19 y 10 Y yo por alguna razón En mi cabeza Me confundí Pensé que a las 19 y 10 Era las 5 y 10 Y en realidad Era las 7 y 10 Así que entramos A las 5 y 10 Y ya estaba empezando la película Y dije Qué raro que Empiece la película Antes O pensé que era un corto No sé qué estaba pasando Y después me di cuenta No, si es la película Y después le pregunté a Renzo ¿Qué hora son las 19 y 10? Y Renzo Me dijo que eran las 7 y 10 Y yo Oh my God Así que Nos salimos del cine Porque ya había empezado la película Y yo de todas maneras Quiero ver esta película No la quiero ver empezada Y ya no podemos ir a las 7 y 10 Porque Renzo Tiene que hacer más tarde Así que Bueno Ya fuimos amigos No vimos la chica del tren Pero Siempre hay Incluso mira Renzo se había comprado Su canchita Y su gaseosa Y tuvimos que salirnos a mitad Y Renzo ni siquiera se ha terminado Ni siquiera había comido Nada de su cancha Porque Recién había empezado Recién habíamos entrado Pero Pues ya fue Vamos a ir a mi casa Y vamos a comer canchita Mientras vemos algo en mi casa Y sí Volvemos la chica del tren Otro día Hola amigos ¿Cómo están? Hoy día estamos Jueves Hoy día estamos jueves Me acordé Mi pelo está exageradamente lacio Demasiado lacio Para mi gusto Así que Bueno Pero no puedo hacer nada todavía Y estoy con mi polo Estilo No sé Estilo hippie Y sí Me voy a ir a recoger A mi cuñada Porque va a venir con mi bebé sobrina Porque hoy día Es el cumpleaños de mi Bueno No Les explico un poquito mejor El sábado es el cumpleaños De mi cuñada Pero lo vamos a celebrar hoy día Porque hoy día jueves Ha sido feriado Entonces no Como que hoy día Vamos a comer en mi casa Y toda la vaina Así que Sí Y va a venir hoy A mi sobrina Update con mis dientes Me incustan Todavía obviamente No son mis dientes naturales Los dientes que van a quedar Pero me está oliendo Como la concha de la lora Digo la concha de la lora No la concha de la lola Mucha gente piensa que La concha de la lola Es de la lora Lo escuché a uno de los argentinos Cuando estábamos en Disney El año pasado Y me dio mucha risa Y ahora lo repito siempre Así que Sí Y me está oliendo Acá Arras Que generalmente Porque ahí no está bien cubierto Porque no me la ha pegado bien Porque no son los dientes Que van a quedar Y tengo que esperar Por lo menos O sea puedo ir a la dentista Para que me ponga más Como que Masita Pero la verdad es que No sé Quiero aguantar Voy a ver si es que puedo aguantar Si es que no aguanto Pues ya fue Pero Vamos a ver Ojalá Me han dicho todavía Que ni siquiera es el próximo martes Sino como que entre el miércoles Y el viernes Así que espero que sea el miércoles Para por fin Poder quitarme Estos dientes de miércoles Que están haciendo Que se filtre Airecito Y que me duela Horrible lentamente Pero Duele 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 La moda incómoda Así que si ya me voy A recoger a mi sobrina Y Ya nos vemos En un ratito Tiene ciencia Pagopachosa Que se llama Majo ¿Estás Estás filmando? Si mamá Bueno amigos Yo voy a cerrar el vlog Acá Porque ya es tarde Y tengo que ir a ver el vlog Así que Yo voy a cerrar el vlog aquí Y nos vemos Mañana No No el domingo Chao Pero No el domingo Olguen No me liste Gracias.